Sergio, en este momento de tanto dolor, para vos, finalmente podemos tener tu palabra, tu voz. ¿Qué pasó con Marisol? ¿Quién la mató? ¿Quién la mató? Yo no lo sé. Lo que quiero es justicia, que esto se sepa, que se investigue a fondo, que se haga lo que se tenga que hacer, pero quiero que aparezca el que le hizo esto a mi señora, porque a mí me destrozaron la familia. Mis hijos me preguntan a dónde está su mamá y yo no sé qué decirles. El nene más chiquito me pregunta dónde está. Le tuve que decir que fue a visitar al niño Jesús y levantaba la manito y saludaba el cielo. Yo no sé qué hacer. La verdad, tengo una nena de 15 años. Ella me dice, todas mis compañeras van a ir a comprar ropa con la mamá. ¿Yo con quién voy? Me dice. La verdad, tengo una nena de 15 años. No sé siquiera hubo, me dice. Pero nunca hubo